Lote 4, republicana viciada. Bueno, Azulejo Veras, una lluvia muy linda, de mucha clase, buena estructura, de 6 años, hija del matón, canteado en la imperiosa, el madre pajarito, una sangre de primera, y al pie tiene una potranca muy linda, del palma de perinforo empeñoso, el hijo del esquinazo, es decir, tenemos dos madres, tenemos pelo, tenemos función, tenemos estructura, un conjunto fuera de serie.